y tu santo, amén. Un aplauso para Jesús y la gracia en tu alegra, bien fuerte, y vamos a cantar una canción sencilla. Jesús se está pasando por aquí, Jesús se está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va, y cuando pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Por favor, no presionen las vallas.